Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí lo que da nada me derribo Como un hielo al sol Cuando hago este pulgado no te digo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Y volando vueltas a mi alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y ni tengo algo que robó Es que hay algo en tu carita que va a buscar Y que me guste y se robó mi corazón A ver que no va a querer, que no quiere Déjale eso me perfume, déjale eso me perfume Por acá Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí lo que da nada me derribo Como un hielo al sol Cuando vamos de algún lado no te dejo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a mi alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y ni tengo algo en tu carita que va a buscar Y que me gusta y se robó mi corazón Donde grita el malo regalo Abre este lado ¡Allá me toque de la calle no parece! ¡Toma!